hola arañitas sean bienvenidas a este su canal tejidos chio hoy les voy a enseñar a hacer este punto arroz doble bueno les explico rápidamente esto consta como un punto elástico simple un revés un derecho un revés un derecho pero se repite por dos vueltas y luego se hace el cambio de puntos si es revés se vuelve derecho si es derecho se vuelve revés la segunda vuelta se teje todo como se presenta y luego en la siguiente vuelta se hace el cambio de puntos bueno y vamos a comenzar así esto yo voy a hacer costura así que no voy a hacer punto de borde voy a tejer el primer punto normal ya aquí ven que está el revés revés ya hemos hecho dos vueltas y voy a iniciar con el cambio de puntos este es revés y inicio tejiendo derecho este derecho lo vuelvo revés este revés lo vuelvo derecho este derecho lo voy a volver revés y así es el cambio de puntos vean cómo agarró los puntos revés en derecho derecho en revés y así de esta manera vamos a continuar el tejido tejiendo un derecho en revés un derecho un revés así sucesivamente hasta terminar esta carrera la resulga중 la resulga no presión La segunda carrera lo vamos a tejer todo como se nos presenta, si es derecho, derecho, si es revés, tejemos en revés y lo tejemos de manera normal y vamos a tejer hasta terminar toda esta carrera así de esa manera. Todo como se nos presenta. Y la tercera carrera se realiza el cambio de puntos, donde si el punto es derecho lo convertimos en revés, pero vean la manera en cómo se teje. Y cuando sea revés, lo tejemos en derecho. Es diferente el agarre de la aguja para hacer el cambio de puntos. Veanlo atentamente. Y esa repetición se va a realizar por el resto de esta carrera. Este punto arroz doble consta de estas dos carreras. La primera carrera, cambio de puntos. La segunda carrera, que se teje todo como se nos presenta. Y la cuarta carrera, que es igual a la segunda, debemos tejer todo como se nos presenta. Esta puntada se puede aplicar en gorros, chalinas, bufandas infinitas, abrigos, chalecos, en todo lo que se les ocurra. Pero, si no se les ocurre, les dejo unas ideas de tejidos al final de este video. Que Dios me las bendiga mucho y nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.